¿Quién dijo? Yo les digo, que lo alabo con som, con puya, merengue, paseo, folclor de mi tierra ¿Pero quién dijo y quién fue el que se inventó? Que a Dios solo se alaba con rock, con pop, hip hop, es campo, que es lo que está de moda en la iglesia Ay, yo les digo, que lo alabo con som, con puya, merengue, paseo, folclor de mi tierra Yo sé que a muchos no les gusta el son, ay, di las notas que hace mi acordeón Ay, no me importa, yo canto pa' Dios Porque él fue quien me dio este talento Por eso es que yo vivo contento Cada vez que suena mi acordeón Porque él fue quien me dio este talento Por eso es que yo vivo contento Cada vez que suena mi acordeón Y el vallenato es mi pasión Y este es el ritmo de mi región Y el vallenato es mi pasión Y este es el ritmo de mi nación Y el vallenato es mi pasión Con el alabo a mi creador Y esto es lo que le gusta A Josuarí Palacios Fernández En la carrera Goza, goza Y es que a Cristo también se la alaba con puya ¿O no? Échale, Braily, échale, échale Y les presento en la guacharaca A Jason Gutierrez Dale, dale Rumea, rumea Y así es que suena mi acordeón Fuya, fuya Fuya de mi tierra Y si tú piensas Que porque tu estilo musical Es más comercial Yo me voy a molestar Pues te equivocas No necesito ser un más famoso Pues yo vivo gozoso Cantándole a mi Padre Celestial Ay, porque Dios nos hizo diferentes Así que no encasilles a la gente Tiene un solo estilo musical Porque a muchos nos gustan las rancheras Salsa, merengue, tecno, carrilera O cualquier otro ritmo tropical Porque a muchos nos gustan las rancheras Salsa, merengue, tecno, carrilera O cualquier otro ritmo tropical Y este es mi estilo musical Así que deja de criticar Y este es mi estilo musical Y este es mi estilo musical Con el alabo A Jehová Para todos aquellos Los que no creían Ahí está la prueba De la prueba Mitra Toca Mitra 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 Gracias por ver el video.